Bueno, pero además, y lamentablemente, tuvimos tres personas fallecidas en el fin de semana como consecuencia de un siniestro de tránsito que se produjo en Canelones. El operativo retorno se desarrolló con normalidad en el día de ayer. Tuvimos un pico máximo, un flujo vehicular por peaje de pando, consistente en 2.500 vehículos hora. Un pico que se dio entre 19.30 a 20 horas aproximadamente. Ese fue el volumen máximo. Sin registrar siniestralidad, afortunadamente en lo que fue el operativo retorno, sí lamentamos un hecho trágico en la ruta número 7 en el departamento de Canelones, con un siniestro fatal, con tres jóvenes fallecidos, dos masculinos de tan solo 24 y 26 años y una femenina de 21 años, en un hecho que puede considerarse una verdadera tragedia. ¿Está claro cómo fue ese accidente? Está en plena investigación el relevamiento accidentológico que protagonizó allí en el lugar. Policía científica fue muy barro, era una escena muy compleja, tres vehículos involucrados, uno de ellos completamente calcinado, una primera colisión que se da entre los vehículos que circulan en sentido contrario y un segundo impacto con un tercer vehículo que no puede evitar el colisionar, este vehículo que queda sobre la vía de circulación. Es una escena confusa, se aguarda la pronta recuperación de la conductora del segundo vehículo y el conductor del tercer vehículo a los efectos que su declaración también pueda dirimir y aportar claridad a la situación, pero al momento se está trabajando en ello.